¿Cómo están amigos? Antes que nada quiero saludarlos a todos y decirles que estuve dos semanas en Barcelona, por eso no seguimos compartiendo información con ustedes, pero quería hablarles de esta experiencia maravillosa que viví estas dos semanas que estuve en Barcelona. Les cuento que estuve en la casa de una amiga, que también es ciega y vive sola, entonces tuve que aprender, aprender a hacer las cosas por mí misma. Yo creo que fue un crecimiento personal en todas las áreas y que pude poner en práctica todo lo que aprendí con Anacelis Castro, esta gran maestra creadora de un método que es de autoconocimiento para poder eliminar patrones de conducta y trabajar todo lo que nos pasa en estas dos semanas. He podido hacerlo realmente de una manera, yo diría, muy práctica, porque tuve que poner en práctica todo lo que aprendí. Por eso quería compartir con ustedes todo esto. Dicen que cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos inseguros, cuando, bueno, no podemos, decimos que no podemos hacer las cosas, tenemos que cargarnos esos patrones en los hombros y poder eliminarlos uno a uno. Y eso fue lo que hice en estas dos semanas. Lo más importante es que estaba en la casa de una amiga, como les comentaba, que tampoco ve. Y nosotras las personas ciegas tenemos que trabajar mucho desde el cerebro, porque claro, nosotros no vemos. Entonces tenemos que armarnos mapas mentales, tenemos que recordar cada cosa que hacemos, tenemos que pensar todo lo que hacemos para no perder las cosas, para no desorientarnos. Y como yo siempre digo que Dios nos da estos desafíos para que aprendamos, la casa donde viví era una casa que, bueno, había algunas complicaciones. La habitación donde yo estaba no tenía armarios, no tenía placares. Entonces fue mucho más difícil, porque tuve que aprender a poner las cosas en diferentes lugares, porque no había cajones, no había nada. Y al principio pensé cuando llegué, yo no voy a poder estar acá dos semanas, no voy a poder. Pero bueno, ya estaba decretando que no iba a poder. Sin embargo, fue fácil, tuve que trabajar también la humildad, porque tuve que pedir ayuda. Creo que no tenemos que olvidarnos de que pedir ayuda también es una forma de salir adelante. Y lo más lindo, la bendición más grande, es que todos mis amigos, que también son ciegos, me brindaron su ayuda. En un momento yo pensaba que, y estaba convencida de que no podía cargar el celular, pero era porque en mi cabeza estaba establecido que eso era imposible. Sin embargo, pregunté cómo se hacía y me di cuenta que era lo más fácil, que en realidad era mi cabeza la que estaba decretando que no podía hacerlo. Y todas las mañanas, por supuesto, me protegía, pedía ayuda. Yo siempre digo que no podría hacer nada si no me conecto antes con este maravilloso plano espiritual que está esperando que nosotros pidamos todo lo que nosotros queremos. Y tenía Neus, mi amiga, una vecina, que yo siempre, cada vez que necesitaba algo, le pedía. Y le pedía sus ojos, sus ojos prestados. Y ella siempre estaba ahí para ayudarme, para brindarme lo que necesitaba. Por supuesto, nunca le iba a pedir algo que no sepa hacer, ¿no? Pero otro desafío más, la puerta era un poco complicada. Y la verdad es que prefería, en vez de agobiarme, pedirle que me ayude a salir, cosa que ella siempre hacía con muchísimo amor. Creo que también cuando nos conectamos con esa frecuencia, podemos activar lo bueno en los demás. Y la verdad es que tuve que trabajar, como bien les decía al principio, el miedo más que nada y todo lo que sigue, ¿no? Porque sabemos que el miedo es ese patrón abuelo del cual se desprenden tantos otros como la inseguridad, la desvalorización, la crítica, bueno, también la autoexigencia, ¿no? Porque a veces me frustraba, me enojaba conmigo misma cuando no podía lograr algo, pero siempre en ese momento aparecía alguien o yo misma me daba cuenta de lo que era capaz de hacer. Y hay algo que también les quiero contar, ya mi hermana nos va a mandar su testimonio, pero como les decía, yo siempre antes de salir a la calle me protejo. Y una vez, en estas dos semanas que estuve, por primera vez viajé sola en autobús desde Barcelona hasta Manresa, me fui un fin de semana, la pasé muy bien, pero cuando tuve que volver, el día que volví, un día ideal para viajar, tuvimos una manifestación y a la noche jugaba el Barça. Como que todos los desafíos que tuve, siempre había algo que tenía que pasar, una traba para que sea más fácil aprender y poder evolucionar en esa situación. Bueno, me subo al autobús, como suelo hacer, le pedí por favor al conductor que me avise, yo me tenía que bajar en ronda universitaria, y me dice él que no va a poder bajar ahí porque hay un corte y no se puede pasar, y bueno, que me lo tomé con calma porque dije, bueno, me espera mi amiga, que también es ciega, es muy fácil. Cuando llego a la parada, bueno, a la parada no, porque no me iba a poder dejar en la parada, pero al lugar donde él me iba a dejar, la llamo al celular y ella me va a contestar. Eso era lo que yo pensaba. Pero cuando me bajo del colectivo, él me dice, mira, estás donde están los cines, no estás en ronda universitaria, no te puedo dejar acá. Digo, bueno, llamo a mi amiga, suena su celular, pero en ese mismo instante se le apaga. Respiré hondo, dije, bueno, algo va a pasar porque a mí siempre me pasan cosas que me ayudan a salir, nunca, digamos, me ha pasado de perderme, siempre, por ahí estás unos minutos esperando, pero siempre aparece alguien, sobre todo porque estoy conectada, y siempre lo hago, tratando de conectarme con esa luz que tengo en el corazón, que todos tenemos en el corazón. Yo siempre digo que si vibrás, el luz es lo que vas a recibir. En ese mismo momento viene una señora y me dice, ¿necesitas algo? Le digo, sí, mira, te cuento. Resulta que me tenía que encontrar con una amiga, justo cuando le estaba por terminar de contar, escucho, Juanita, era mi hermana, mi hermana, que justo iba a trabajar en ese momento, sabiendo lo grande que es Barcelona, me encontré con mi hermana, y mi hermana, claro, se asustó porque me vio ahí sola, y le dice a esta señora que me habló primero, yo estaba yendo a trabajar y de casualidad me encontré con mi hermana que estaba perdida, y la señora le dijo, no, no es casualidad. Bueno, Joaquín tenía que irse a trabajar, entonces me dice, mira, te voy a dejar con un policía, porque si yo le digo a mi jefe que te encontré a vos y no llego al trabajo, no me lo va a creer, aunque me lo va a creer, pero es muy gracioso, y encima tengo que llegar a trabajar. Bueno, me deja con ese policía, y yo le digo, perdida en Barcelona se llama el titular de la obra, y él se empieza a reír, le digo, igual no tengo miedo, yo sé que la voy a encontrar, pero bueno, igual no te preocupes, porque me lo estoy diciendo a mí misma, le digo, y encima no me atiende, pero bueno, supongo que la vamos a encontrar. Y él me dice, mirá que ronda universitaria es muy grande, le digo, justo eso era lo que no tenías que decir, pero bueno, seguimos caminando, y de repente me dice, ahí está, justo estaba ahí parada mi amiga, por suerte, y cuando se va él me dice, terminó bien tu película, ¿no? Terminó bien, perdida en Barcelona, terminó bien. Y sí. Es que no es la primera vez que me pasa algo así, la verdad que esto quería realmente compartirlo con ustedes, porque es un ejemplo más de que cuando tenemos esa fe en nosotros y creemos, tal vez a mí me gusta decir que todos tenemos un ángel de la guarda y estoy convencida de que es así, pero a lo mejor ustedes creen otra cosa, lo importante es creer en que hay alguien siempre para guiarte en este camino tan importante que es la vida. Así que les deseo a todos que puedan conectarse con esa luz y por supuesto bendecir cada situación y todos los días ir aprendiendo de todo lo que nos pasa para ir evolucionando. Antes de dejarlos, les quiero comentar que vamos a continuar haciendo videos con este ciclo de Conociendo Granada para que juntos podamos recorrer ese camino de luz con los ojos del alma y del corazón. Les mando un abrazo enorme y por supuesto les dejo una lluvia de bendiciones. Muchas gracias.